Alzas moderadas en un IBEX nervioso por China. Las bolsas del país asiático han vuelto a cotizar tras la fiesta del Año Nuevo Lunar con un desplome del 8%. El coronavirus sigue siendo el gran quebradero de cabeza de los mercados mundiales. El Banco Central chino no ha tardado en inyectar liquidez al sistema para apuntalar la economía del país. Al otro lado del Atlántico, las primarias de los demócratas echan a andar con un claro favorito, Bernie Sanders. Este candidato de izquierdas preocupa a los analistas que lo ven como un riesgo para el mercado financiero. Finalmente, Wall Street anticipa un rebote tras su viernes negro. Pueden seguir informados en bolsamanía.com